Enrique, mira, si hay una pelota parada, ojo que la ponen en cortada y es gol. Señoras y señores, Bruno Enrique... ¡Gol! ¡Gol de Flamengo! Otra vez, como en la ida, Bruno Enrique. 17 minutos, primer tiempo. Flamengo 1, Barcelona 0, Bruno Enrique lo hizo. ¡Qué inteligente Arao, eh! Julian Arao es un jugadorazo. Martínez, de Arrascaeta, Gabigol, ¡qué pelota mete! Señoras y señores, y cambia gol de Bruno. Ahí está Everton, vino para Bruno, viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Flamengo! Lo hizo Bruno Enrique, generoso. Everton Ribeiro, señoras y señores, casi 5 minutos, segundo tiempo. Flamengo 2, Barcelona 0.